hola fanatics bienvenidos de nuevo a pop around the world méxico soy luqui jano y hoy vamos a visitar lugares muy coloridos y divertidos junto a la hermosa playa de progreso y obviamente también conoceremos más de la cultura local y la comunidad punko pop puerto progreso uno de los puertos de altura más importantes de méxico su hermosa playa se encuentra tan sólo 20 minutos al norte de la ciudad de mérida me encuentro en el malecón de progreso que abarca un kilómetro a lo largo de la costa del puerto por un lado están los restaurantes y hoteles con vista a la playa los vendedores de artesanías locales recuerdos del mar y objetos típicos de la localidad por el otro lado la playa con vista al muelle más largo del mundo con 6.5 kilómetros de longitud junto al malecón se encuentran el muelle de chocolate muelle de pescadores y el nuevo malecón internacional no importa cuando visites progreso siempre habrá algo que ver a sólo unos pasos del malecón se encuentra el callejón del amor una colorida calle recién restaurada donde se pueden apreciar hermosos murales de la fauna progreseña artesanías y bellas esculturas pintadas a mano al igual que un muro hecho con flores con la frase enamórate de progreso y una figura con la palabra yaakuná que significa amor en maya ahora viene mi parte favorita es tiempo de platicar con majo una compañera coleccionista que conocí a través de redes sociales pues ahora sí estamos aquí con majo mi coleccionista invitada para este episodio así que majo quiero saber un poco más sobre ti y sobre su colección pues empezó mi colección apenas en julio del año pasado ok súper poco tiempo llevo apenas unos seis meses coleccionando ok y pues ya tengo 45 piezas y tengo unas siete en camino oye y supongo que tienes algún funko pop favorito si traes por aquí si justamente lo tengo por acá este es mi funko pop favorito es mi mayor grialos este es el top y este de hecho tiene una historia chistosa ok porque fue un regalo de navidad pero justamente como no es muy fácil encontrarlo y es algo caro aquí en méxico sí y entonces así lo tenía súper en el ojo y lo veía de verdad no les miento diario veía que estuviera disponible entonces mi novio justamente me lo quiso dar de navidad y un día yo vi que ya no estaba disponible y le dije oye ya no está disponible el funko de loki y me dice ay no de verdad y con el tono que me lo dijo supe que lo había comprado coleccionas más marvel o cuáles son las licencias que más te gustan marvel en general tengo sí de los más de 45 que tengo yo creo que el 90 por ciento son marvel y otras licencias veo que aquí hay lilo stitch hay un deadpool que otras licencias también tienes en tu colección tengo también algunas de anime ok y tengo varios de naruto este de hecho es uno de los que más me gustan de naruto en mi colección porque tiene como mucho significado naruto es un personaje que me encanta su personalidad y todo y este de naruto comiendo ramen es como el top para mí ya tienes 47 funko pops tienes más en camino a que te gusta de ser coleccionista que te hace feliz o que te que te gusta de esta parte de coleccionar pues a mí lo que más me encanta es crear contenido con mis funkos yo soy una persona a la que le encanta sacar a sus pops de sus cajas como pueden ver aquí tenemos estos tres fuera de caja y a mí me hace muy feliz lo que hago es tomarles fotografías y tengo justamente mi cuenta donde yo comparto con la gente lo que es mi colección y mi pasión tanto por coleccionar como por tomar fotografías a mis a mis funko pop y entonces a eso ese es mi hobby es mi mayor pasión y también algo que me gusta mucho de mi colección es que mi pequeño yo tengo un hijo de dos años empieza como a gustarle lo que son los funko pops y ya empieza a distinguir los diferentes personajes que hay gracias a esto debe ser súper padre también toda esta parte familiar que ha creado es como una especie de unión también a lo mejor algunos años vamos a tener otro coleccionista en tu familia un pequeño coleccionista en tu familia eso me parece increíble y antes de terminar majo quisiera aprovechar la oportunidad de que tenemos la playa y tenemos el mar para tomar algunas fotos de nuestros funko pops para nuestras redes sociales que te parece me parece increíble perfecto vamos a hacerlo pues amigos ese fue nuestro rápido paseo por progreso yucatán y espero lo hayan disfrutado tanto como yo soy luca y jano de pop around the world méxico nos vemos pronto adiós luca pop around the world